Se viene la reflexión del Padre Rolando y como siempre le prestamos un poquito más de atención. No hay que dejarse embaucar, señora, o mentir, por las mentiras verdaderas, son verdaderas mentiras, de las tandas que aparecen por televisión. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, por ejemplo, dice, los hombres recién afeitados son más atractivos. ¿Por qué se dejan la barba hoy? Hay muchos que se dejan la barba. Es más cómodo, ¿no? Es más cómodo afeitarse cada tanto, una vez por semana. Pero recién afeitados son más atractivos. Yo le pregunté a algunos y me dijeron que no. Depende, me dijeron otros, depende si es sí o si es no. Bueno, entonces dice eso. Después hablo acá también. Sería extraño ver a un tipo con una barba de tres días en un spot de una espuma o de una afeitadora. Pero, ¿no podrían abandonar el formulario de muchacho afeitándose frente al espejo y luego mostrándose en las miradas femeninas? Razona el hombre, el articulista, ¿no? Pocos clientes se animan a innovar a Mite Santiago Oliveira, presidente de la Asociación de Agencias Publicitarias. Otra, esa es para mujeres, esa es para hombres, ¿no? Pero otra cosa que le llama la atención a las mujeres es esto. Usted usa una olla o una cacerola cualquiera, de aluminio o lo que sea enlozada, y la lava con esa esponja y le queda perfectamente como si hubiera usado pool oil. No, 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 no es así. La cacerola queda reluciente con una sola pasada de la esponja, dice. Eso lo dicen, ¿no? En la carrera desenfrenada por demostrar el poder limpiador, las marcas de detergentes han ultrajado la calidad de las imágenes con la misma brutalidad que hace el Photoshop en la piel de algunas celebridades. Una esponja que limpia, una esponja que limpia mágicamente, no es, desde el punto de vista, un mensaje engañoso. No lo es porque ni la publicidad promete únicamente y fatícticamente este resultado, ni la gente se lo cree tampoco. Es un recurso visual, es un recurso visual, donde ponen generalmente a chicas, chicas bien detalladas, bien entalladas, bien delgadas, bien atractivas para la vista. Y nosotros vemos eso, ¿no? Si vemos una gorda fea en televisión, no nos llama la atención. Si vemos una chica linda, sí. Por eso hay algunas que triunfan por su belleza física y no por sus cualidades que tengan teatrales, ¿no? No es lo mismo, ni la publicidad promete físicamente ese resultado, ni la gente lo cree. Es un recurso visual que dramatiza una hipérbole del resultado, asegura Pérez, uno de los referentes más respetados en el Congreso. Esto lo saqué de la revista Crescente y ve, de la revista La Nación, hace unos cuantos domingos, ¿no? Y lo tenía reservado. Algún día van a venir a grabar de esto. Habla, dice, de las cervezas tan solo entre amigos, después dice, las salsas enlatadas son iguales o mejores que las caseras. Mentira, mentira, son mejores las salsas caseras siempre que las enlatadas o preparadas. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar un poco de todo.